El extraño y tierno gesto de Abraham Lincoln. ¿Qué cambió la historia? Abraham Lincoln fue el primer presidente de los Estados Unidos en tener una barba completa, pero antes de ser presidente, se afeitaba con regularidad. Todo cambió cuando una niña de 11 años le escribió una carta pidiéndole que se dejara crecer la barba para parecer más guapo. Lincoln le respondió diciendo que había decidido hacerlo, y desde entonces mantuvo su característica barba. Incluso llegó a conocer a la niña en persona y le dijo que se había dejado la barba por ella. Suscríbete, comenta y comparte.